¿Qué tal amigos? Se acerca la final de Superviviente. Como sabéis, ya los últimos vídeos que nos están poniendo es lo que se ha grabado en Honduras, pero ya están partiendo para España. Y van a estar, bueno, ya sabéis un poco la mecánica, ¿no? Que ahora van a estar, digamos, entre comillas, aislados en un hotel, me imagino. Estarán aislados para no tener conexión con el exterior, de qué es lo que pasa, quién es el favorito, quién no, para que estén concentrados en la final, en las pruebas y todo este tipo de temas. Bueno, en relación a las últimas imágenes que nos han estado llegando, Adara vuelve otra vez después de que parecía que se habían apaciguado los ánimos entre Arraf y la propia Adara abrazándose y tal. Adara una vez más, pues es una persona que pierde un poco los estribos y bueno, si encima Adara le reclama algo a Arraf muy servicial en todo momento porque no quiere problemas con nadie, dice a todo que sí. Yo creo que ya un poco Arraf está la desesperada. Arraf ya está la desesperada que todo lo que digan los compañeros les parece bien. Sí, sí, vale, yo lo cambio el fuego. Sí, sí, tú lo queráis, sin problema. Si es que yo no quiero discutir, si es que es el último día, si es que tal. Y encima para colmo tenemos al amigo Jonan que aprovecha la coyuntura para pinchar a Arraf, ¿no? Me parece lamentable. No sé al final quién va a ser peor sino a Adara o a Arraf y fijaros cómo está el asunto que el propio Diego, el propio Diego con lo mal que se llevaba con Arraf, está defendiendo a Arraf, entre comillas podríamos llamarlo así, diciendo que es déspota Adara, ¿no? A la hora de hacer las cosas, ¿no? Así que vamos a ver, esas actitudes de déspota al final las estamos viendo día a día y al final Adara sí tenía una mera posibilidad de ganar el reality. Yo creo que con esto último ya lo tiene muy complicado, ¿vale? Bueno, Adara arruina su concurso en Supervivientes por lo ocurrido con Arraf a días de la final. El comportamiento de Adara con Arraf, ¿no? Antes de abandonar la isla de Supervivientes 2021-2023 es despreciativo y vuelve a dar que hablar. Bueno, Adara Molinero y Arraf siguen con su particular contienda en Supervivientes 2023. Bueno, yo diría que la contienda la tiene Adara con Arraf porque Arraf realmente se está manteniendo al margen y está queriendo, intentando no confrontar con nadie, la verdad, las cosas como son. A pesar de haber enterrado el hacha de guerra y vivir con cierta concordia, como os estaba diciendo al principio del vídeo, los rifirrafes entre los dos concursantes son una constante. Para más Indri, el último conflicto emitido se torna determinante puesto que constata una de las críticas más demoradoras que ha hecho Diego Pérez sobre el concurso de Adara. Fiarse Diego Pérez que se llevaba a reventar, a rabiar con Arraf, pero oye, está viendo el concurso desde fuera y ahora lo está viendo de otra manera. Es verdad que él seguirá teniendo sus quejas sobre Arraf, pero quizás yo creo que el verlo desde fuera te da otra perspectiva. Es verdad que Manuel Cortés lo vemos reventado, pero estamos viendo que Diego está siendo objetivo. Oye, está viendo que se le está haciendo un poco, ¿no?, como de mayordomo. Bueno, en concreto el exconcursante ha criticado la actitud déspota que en ocasiones la madrileña disputa a Arraf Beno, al que según él trata como un mayordomo, como decía, prueba evidente de ello se ha podido presenciar cuando Adara se ha empeñado a mover el fuego de sitio. Arraf, que no se hace con ese fuego, yo no lo quiero ahí, ¿vale? El arraf no se hace, da igual. Ha insistido reiteradamente la concursante. Frente a ello Arraf ha mantenido una actitud servil intentando complacer a su compañera hasta que ha acabado diciendo, no sé qué os pasa, chico. Arraf, tú no sabes que el arroz no está hecho, le ha feado Jonan. No quiero discutir el último día, insiste Arraf. Ante lo que Adara dice, yo estoy flipando, nadie te ha dicho nada, lo único que necesito es que el fuego para hacer el coco, para hacer la comida para todo. Otra prueba más sobre el servilismo de Arraf que ha podido ver con su respuesta ante las incesantes órdenes de Adara con Desdén. Vale, vale, yo lo pongo ahí, yo lo aparto, como queráis. Eso es lo que llevo diciendo todo el rato, que se mueva ese tronco. O sea, Adara no se conforma con que Arraf le dice que sí, vale, perfecto, sino que ella tiene que tener la última palabra como diciendo, no, no, pero es que te lo estaba diciendo. No, o sea, no se conforma con que al final le hace caso y ordeno y mando, sino que, no, no, pero es que te lo estaba diciendo. En fin, Adara marcando distancias con el marroquí y adoptando una posición de mando incomprensible y muy desagradable, ¿vale? Independientemente de que una persona lleve la razón, ¿vale? O que ella crea que lleve la razón, te sobra, te sobra lo último, te sobra. Si ya te sobraba al principio, las formas, ¿no? Lo último te sobra. No, no, pero yo es que te lo estaba diciendo, como diciendo. Yo es que soy muy lista y me tienes que hacer caso, ¿no? El último rifirrafe de Adara y Arraf. El conflicto no ha quedado ahí, pues Adara es una actitud de protesta constante. Se ha quejado sobre el mal olor del urinario. Muy desagradable y si no tenéis un baño. Por eso está lleno de hormigas en la orilla, porque huele a meado. ¿Quién mea fuera? Ha preguntado la pareja de Isa Pantoja. Hombre, todos los chicos me hay fuera. Le ha afeado a Adara. Un comentario que ha provocado el malestar de Arraf, que ha negado rotundamente que él orine fuera del baño. Sin embargo, Adara, que se cree poseedora de la verdad absoluta, le ha acusado de hacerlo. Pero sí, claro, lo que tú digas a Arraf, no voy a discutir. Lo he dicho en general, si tú te das por aludido, evidentemente, si los chicos me dan de pie, se tiene que dar por aludido todos los que sean chicos. Y él aclara que él no mea fuera. Que será un chico, pero que él no mea fuera. No sé si es que atina bien o es que se sienta, pero que él no mea fuera. Parece que la nominación no le está sentando nada bien a la superviviente. Corre serio peligro y a la audiencia le podría poner de patitas en la calle antes de la gran final. Sinceramente, sinceramente, yo creo que una final Arraf-Adara sería bastante interesante. Pero para mi entender, creo que Adara ha sobrepasado ya bastante el límite. Y mira que me gusta, que me cae bien, que da mucha chispa. Pero creo, creo, y mira que empecé con Arraf como que me quería más a Manuel y tal. Y es verdad que viendo más vídeos y viendo más vídeos, cambié de opinión pronto. Pero lo de Adara realmente no tiene ni cabeza. Es decir, Arraf incluso en las malas la semana pasada, os recuerdo que Arraf, pese a todo, no los nominaba a ellos. Ni a él, ni a ella, ni a Yonan. Porque habían sido amigos anteriormente y no le nació de dentro. Prefería nominar a otro. Es decir, ha demostrado durante todo el concurso que aparte de ser un gran superviviente, ha tenido ética. Ha tenido moral. Y Adara creo que no ha tenido ningún miramiento con Arraf. Y desde que explotó contra él, ya es una constante. Y después parece ser que hay bien, que hay momentos buenos y que tal, que cual. Que para colmo al final, el que más la escucha es él más que Yonan. Es Arraf más que Yonan. Y luego no se lo recompensa de ninguna manera. O sea, es como que ya la ha hecho la Cruz. Lo ha visto como que es un rival fuerte para ganar el reality. Y yo creo que se ha puesto nerviosa y punto. Cuando Adara, oye, yo creo que si hubiera tenido un comportamiento más lógico, normal, no ponerse nerviosa. Oye, que quedas la quinta o la sexta. Oye, pues quedas la quinta o la sexta, pero te vas por la puerta grande. Habiendo sido amiga de Arraf. Habiendo que te comportó bien con Yonan. Con Bosco, con los que más o menos ahora quedan. Te has llevado bien con Alma Boyo. Has tenido tus conflictos. Que tampoco, si quitárselo de Arraf y quitárselo de Yaisa. Tampoco ha sido tan polémica. Es verdad que han sido, porque al final ella es polémica. Pero bueno, más o menos. Podría haberse sobrellevado a un reality un poco más tranquilo. Y no que al final lo ha dinamitado por torpe. Por torpe, sinceramente. Y nada, mi gente. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.